Sí, acá tienen un público muy fiel y que le gusta mucho de esa música, de esas canciones, porque han marcado a fuego, porque son canciones legendarias, como yo lo hacía en la presentación, alusivo a la presentación, son canciones muy legendarias que la gente las tiene marcadas a fuego. ¿Cómo es para vos, que no es tu obra, digamos, tocar esas canciones que un poquito ya lo sentís como tuyas? Y bueno, claro, por supuesto yo estuve en la banda desde hace mucho tiempo, pero cuando yo entré en la banda ya existía hacía mucho tiempo. Bueno, hace 30 años, 31 años que estoy tocando con Willy, pero bueno, yo entré a los veintitantos de años y yo cuando empecé a escuchar música, bueno, recuerdo el disco Cuero Caliente, o sea, el disco Caliente, que fue el primero y después, bueno, ese disco que tiene los clásicos, que están Doctor Jakey, La Sucra Amargo, Presente, A nadie le interesa si quieras atrás, Loco Hacer a Callar. Me acuerdo mucho de ese álbum, porque ese álbum tiene los clásicos que te siguen toda la vida, y bueno, sí, me tocó, tuve esas cosas que se dan, no en muchos casos, ¿no? Que el de haber estado en los dos lados de la banda, porque es lógico, o sea, a veces es como si fuera un cliché que uno dice, mirá, está tocando la banda en la cual fue fanático. Pero si vos te pones a pensar, yo empecé a escuchar música y a tocar a los 13 años, digamos, en los 76, 77, y lo que se escuchaba por aquel entonces acá era exactamente eso. Escuchabas música, escuchabas a Tejaba Rabioso, a Populous y a Box Day, que eran las bandas icónicas. Cuando entrabas a descubrir el rock, que por ahí, ya en ese momento, entrando a la secundaria, entrabas en el rock argentino por el lado de Swish, en el Pastoral, los duos acústicos, ¿no? Que estaban en la red de moda en ese momento. Y al entrar por ahí, ya empezabas a ver qué más sabías, y entonces empezabas a descubrir, y ahí fue donde descubrí a estas grandes bandas, que como Pescado Rabioso, Tipapos, Luz, que te decías, Ten, Manal, Almendra, que son músicas que todavía a nuestra generación nos acompañan, ¿sí? Vamos evolucionando con las músicas que vienen, porque escuchamos de todo y seguimos el carril artístico de la música. Esas canciones nos marcaron, y aún, por supuesto, hoy seguimos poniendo música, o al menos en mi caso, y escuchando esos discos que no son viejos, esos discos que son clásicos. Claro, clásicos. Y vos decías, hablabas de la evolución de la música de nuestro rock argentino, y esa evolución se la debemos a esos que hicieron el rock acá, a los Lito Nevia con Los Gatos, a Javier Martínez con Manal, a Willy Quiroga y Recordó Soble con Box Day, bueno, esos grupos fundacionales, a Papo, a Charlie, a Spinta, bueno, esos que vos has nombrado son los que hicieron el cimiento del rock para que sea esto, que lleguemos a este 24. Sí, y a su vez ellos también siguen evolucionando porque, en el caso de los que, bueno, hasta Spinta, hasta sus últimos días, o sea, salió en algún póstumo que también está buenísimo, que marca la evolución del tipo que deja cosas grabadas y que las mezclan y las editan, y estando muerto aún, el tipo va a seguir escuchando músicas nuevas de él que él dejó, son cosas increíbles, o sea, son artistas que también evolucionaron junto con el tiempo, y eso está bueno. Dentro de distintos estilos, Javier también, hasta el día que falleció, estuvo haciendo música y siempre estuvo en el blues, en el ritmo blues, y siempre estuvo evolucionando dentro de su género, ¿no? Lito Nevia lo sigue haciendo permanentemente. Claro, perfecto. ¿Y cómo es Willy, cómo tocar al lado de él, no? ¿Cómo es como jefe, digamos? Más que jefe, es un amigo, ¿viste? Nosotros somos amigos, claro, nosotros somos amigos, somos una familia, nosotros somos una familia desde hace tantos años, Willy vio nacer hijos míos, vio y conoce a mis hijos que hoy son hombres grandes, chicas grandes, las conocen desde que nacieron, hemos pasado vacaciones juntos, por no nombrarte la cantidad de kilómetros que hemos hecho juntos, ¿no? O sea, Latinoamérica, Europa y toda la República Argentina. Creo que en un momento era Anaelia y junto a nuestro querido Rubén Basanto y después a Simón, son la gente que más veo en mi vida. O sea, sí, Willy, yo ya... O sea, tengo un sentimiento familiar con él que por suerte excede al profesional, porque yo a nivel profesional de Willy aprendí muchísimo y tuve y tengo y tendré una admiración como la que tenemos todos, pero tengo una relación que va más allá de eso, porque ya vos podés ser fanático de un músico, pero ya no sos como... No sé en qué lado, ponerlo, viste, hermano, hermano mayor, viste... O sea, es parte de mi familia, somos como familia. Son... Yo conocí a Rubén hace exactamente 33 años, más o menos, y entré a Bondea hace 31 años. O sea, no... O sea, es... Impensado olvidar por los momentos que pasé en esta banda. Claro, esos momentos, esas rutas, esos kilómetros compartidos, esas comidas, hicieron un gran lazo entre ustedes y bueno, me imagino que en el escenario se entienden de memoria. Sí, tenemos muy buena química prácticamente desde el comienzo para tocar... Y ya te digo, hoy yo no encuentro a la... Yo entré a tocar con él cuando tenía 20 y tantos de años, 20 y tantos de años, casi 30 años, ahora tengo 60. Y a medida que van transcurriendo mis experiencias dentro de la música, me lo había dado cuenta a la hora de cantar, a la hora de componer, a la hora de comportarme en muchos aspectos con respecto a la música, que aprendí muchísimo de él. Por eso yo, el otro día, me preguntaban sobre este asunto en una nota y qué podía comentar sobre eso, qué a la gente le pasaba lo mismo. Yo creo que a la gente que le pasa una situación similar, lo que está bueno es preocuparse de aprender de esta gente, porque esta gente... Me tocó conocerlo, Javier, Amor... Esta gente cuando habla, explica muchas cosas que está bueno aprender. Por eso mata escucharme.